Sí, don Akei cruzó con don Erick la segunda puerta de emergencia. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Erick del Castillo fue hospitalizado de urgencia. El actor Erick del Castillo fue ingresado de emergencia al mismo hospital donde se encuentra internada Silvia Pinal en Ciudad de México. Así lo dio a conocer el reportero Germán Wing. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos allá en el estudio. Me encuentro aquí en la zona de urgencias del hospital, de un hospital aquí en el Pedregal. Hace unos momentos, a las 4 de la tarde, llegó don Erick del Castillo. Lo traía su hija Verónica y venía su esposa, doña Kate. El reportero reveló que el actor llegó al hospital en un mal estado y la preocupación de los familiares era notable. Lo bajaron en muy mal estado. Se venía tambaleando, le costaba trabajo sostenerse de pie. Verónica pues venía muy afectada. De igual manera comentó que Verónica del Castillo no pudo atender a la prensa por la prisa de llegar a tiempo al hospital. Cuando me acerqué, ella no pudo hablar conmigo. Estaba realmente, pues, estaba viendo para que recibieran a su papá. Su papá de inmediato lo pasaron por la puerta de urgencias. Y, pues, no sabemos en este momento qué sea, pero sí venía ella muy, muy preocupada. Pues, ¿cómo no? Luego de que se diera a conocer el internamiento del famoso actor, Verónica del Castillo informó al periodista Fabián, Llévate, a través de un mensaje de texto que su padre se encontraba estable y ya estaba siendo atendido por el cuerpo médico. Mi papá tuvo una caída, pero está bien, no hay de qué alarmarse, informó el comunicador minutos antes de que finalizara la transmisión de su programa Chismorreo. Dicha información fue confirmada minutos después por la periodista Adriana Flores en la sección de espectáculos del canal Foro TV, donde también se destacó que Elis John se encuentra en perfecto estado de salud. Hace una hora aproximadamente ingresó a un hospital al sur de la Ciudad de México el actor Eric del Castillo, quien sufrió una caída. Iba con su esposa Kate y su hija Verónica. Ellas fueron quienes lo acompañaron, destacó. Fue el programa estadounidense Suelta la Sopa quien hizo saltar las alarmas por la difusión del video en el que se le ve a Del Castillo ingresar a urgencias con dificultad.